hola chicos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ir cerrando la miniserie que creamos en el canal de volviendo al pasado revisando cartas antiguas de pokemon gracias a la cooperación que nos hizo paulo césar y su hermano de quienes esta gran colección de cartas y hoy es el día del último tipo que es el tipo incoloro como pueden apreciar tenemos ahí las dobles de energía incolora y las fulge al energy que las vamos a pasar a ver a continuación ahí está la doble energía incolora este de camarita y si que no es rara es infrecuente como pueden ver y es una carta que no es una energía básica como pueden ver ahí está la doble incolora y la fulgeal energía está el poquito respectivo que también es infrecuente y es de team rocket vamos a dejar a un lado y vamos chicos con las cartas que nos van a salir el día de hoy del tipo incoloro ya cerrando esta miniserie quiero dar las gracias por el apoyo que han tenido los vídeos la verdad que tienen hartas visitas harto like y alto comentario que es lo que más me importa así que muy bien se agradece el apoyo y vamos chicos con las últimas cartas del tipo incoloro la colección de paulo césar y su hermano la primera carta como pueden apreciar uy que se desenfoca fiesta ahí está es un erika dratini tenemos un blain taurus 20 euros por dos ahora es que taurus me gusta mucho el pokemon cuando juego tengo el pokemon amarillo en la consola de 3ds me gusta atraparlo en la zona safari así que ojalá que me salga ahora que tenga que ir de nuevo excelente ahí está blain taurus tenemos el taurus del base set que esta es una reedición como pueden ver de la legendary collection ahí está esto salió en la generations como lo pueden apreciar si se han topado con este taurus es de la salen las cajas de generations de charizard vinazor en blastoise y en la mythical donde también vienen sobre generations pero parece que es raro y la verdad es que no recuerdo no la verdad es que no me acuerdo en este momento bueno y como pueden apreciar es infrecuente la siguiente carta es un ahí sí ahí está es un furred a ver ahí sí se oscurece todo ahí está es un furred de la neogenesis que también es infrecuente tenemos un gran bull también de la misma edición muy lindo muy enojado vamos con noctowl ahí está que no es el noctowl de h porque recuerden que h atrapa el noctowl shiny como pueden recordar en su versión variocolor muy bonita la carta muy bonita la carta y su poder pokemon glaring gaze tenemos a blain kangaskan excelente de las gym heroes ahí está blain con sus bigotitos tenemos al perchance de la edición jungla que venía en el mazo creo pistola de agua algo así donde venía Meowth y Vaporeon en la portada tampoco tiene costa de retirar con arañazo ya va a lanzar vamos así a continuar tenemos más perchance ahí está ahora tenemos un dark radicate ahí está se desenfoca un poquito ahí si vuelve tenemos al dark radicate excelente con gnaw y hyperfang ahí está tenemos a furrow excelente con agilidad y drill peak la siguiente es un furrow pero es como una versión reverse extraña también de la legendary collection la verdad es que está bastante extraña la carta le estoy haciendo el foco perfecto y la verdad es que no se nota mucho lo que hace pero en definitiva hace lo mismo que esta agilidad y drill peak peak ahí está la vamos a pasar la siguiente carta es un togepi excelente de la neo destiny que es infrecuente también ahí está y es como de esos que no son dibujos son como monitos de mazapán plasticina excelente para quienes coleccionan esos ese tipo de arte está muy bien ese togepi la siguiente es un claferri de la edición neo génesis que también es infrecuente la siguiente carta es un porygon de la primera edición del base set en español excelente con conversión 1 y 2 donde cambias la debilidad del pokemon rival y conversión 2 donde te cambian la resistencia seguimos con los porygon tenemos un sabrina porygon con sharp point y barrier attack esta es de la edición de gimnasios pero de la challenge no de las héroes seguimos con otro porygon ahora nos aparece un dark dragon egg excelente que es una reedición también de la legendary excelente esta debiera ser del team rocket ahí está tenemos la misma carta misma carta la siguiente carta es un dodrio que también es infrecuente con su poder pokemon de edición jungla en español y primera edición con buena apreciación tiene unas rayas en los bordes ahí se puede apreciar mejor una raya la siguiente también es un dodrio así como el firro en su versión extraña ahí se alcanza a ver no se que dice ahí se alcanza a ver un poco que hace lo mismo excelente lo vamos a sacar tenemos un rocket snorlax de la edición héroes de gimnasio ahí está tenemos a rocket snorlax de la primera edición además costa retirada bastante un pokemon bastante pesado no solamente por peso normal no solamente por peso normal ahí está tenemos el snorlax de la edición jungla en español y primera edición además excelente con su poder pokemon y golpe cuerpo seguimos con la revisión de la legendaria misma carta excelente tenemos un smergle ya nos empezamos a acercar a las cartas raras así que excelente tenemos un smergle promo con paint excelente con el con ella atrás el loguito este de de la neo disco lo más probable es que haya salido en el marco de esas cartas de esa edición esta carta promocional la siguiente carta es una carta rara ahí está ella es salamence se alcanza a ver que es raro vamos a mostrarla ahí está si se aprecia un poquito que es un salamence raro de la edición de los dragones dragón ahí está muy bonito también salamence que evoluciona de shellgon ahí está tenemos otro salamence la siguiente carta es de la neo discovery y es un ursaring ahí si que se me sale la carta con head price y doble doble lariat ahí está también es rara y en su versión en inglés un poco gastada la siguiente carta es otro smergle pero este es de la neo discovery y no es promocional y es raro vamos como un sketch de ataque con dos incolores ahí está el pokemon pintor smergle la siguiente carta es un dragoner un dragoner perdón que también es raro que es de la misma edición de los dragones ahí está excelente atacando con dos tipos diferentes y la la particularidad es que como pueden apreciar tiene doble resistencia a la a la lucha y al tipo hoja el tipo planta doble resistencia que no tenía este salamence con buen apreciar pero si la tiene eh dragoner algo que llama bastante la atención vamos a ver si ahora que salió el doble tipo en las cartas de pokemon en steam sage vamos a ver cuánto se demoran en hacer la doble resistencia eso le daría un poco más de dificultad al juego de cartas vamos con la siguiente carta que es un dragoner de la primera edición del base set que es raro también con slam y hyper beam que creo que es doble rayo algo así super rayo la siguiente carta es un pigiotto que también es raro con remolinos y movimiento espejo excelente un pigiotto raro la siguiente carta es un kangaskhan de jungla en español excelente otro pokemon de la zona safari ahí está excelente que hoy en día cuenta con su versión mega bastante rota en los juegos de en los juegos de 3ds tenemos un chancy del base set como pueden apreciar está bastante gastado tiene unas curvaturas tiene unos relieves bastante malo está en bastante mal estado la carta con scrunch y double edge ahí está versión holográfica la siguiente carta es un clefable que es raro y rivers y rivers al parecer excelente brilla por todos lados excelente vamos a ver si se alcanza a ver su por pokemon ahí está moonlight y double slap excelente esta carta de la expedición base set vamos a continuar con la misma carta que no está en su versión normal la siguiente carta es un dragonite dark dragonite excelente ahí está que también es raro la verdad es que yo esta carta la vi en la playa con mi primo que también tiene un canal pero está haciendo ahora que me acuerdo hace gameplay está jugando persona 4 así que si lo quieren ir a ver está acá abajo en línea en la descripción para que vayan a ver el canal de mi primo que vive en argentina y la verdad que con él cuando éramos chicos andábamos en la playa no sé si se les acordara andábamos en algarrobo y vimos esta carta en una feria artesanal pero la verdad es que en ese tiempo conocía solamente el dragonite normal no el dark dragonite y cuando vi este la verdad es que dije wow en serio como que la verdad que no creíamos que existiera una versión dark de dragonite en esa época y lo estoy hablando hace bastante bastante tiempo atrás por ahí por el año 2001 las cartas de chile igual llegan un poco más tarde pero la verdad es que quedamos bastante impresionados con este dark dragonite seguimos con Wigglytuff en su versión jungla primera edición y en español ahí está Wigglytuff Dark Ursaring ahí está el que también es raro y es de la neo destiny excelente tenemos un Porygon ya nos van quedando poquitas cartas chicos tenemos un Porygon 2 ahí está de la edición Aquapolis con Hypnotic Ray excelente la siguiente carta es un juego oh incolor que lindo y primera edición la vemos en inglés de la edición Neo Revelations como pueden apreciar lo quito acá al lado muy bien que a pesar de ser incolor tiene debilidad al tipo agua entendiendo que juega un Pokémon de tipo fuego excelente vamos a continuar la siguiente carta miren que lindo es un Togetic de la Neo Genesis miren que lindo excelente el holográfico la verdad es que uno de los holográficos más lindos son los de la edición de la Neo Genesis tengo que reconocerlo me gusta mucho excelente excelente vamos a continuar con la siguiente carta que es un Cogadito que también es holográfico de la Gym Challenge con Giant Road y Pound excelente vamos a continuar ya nos quedan tres cartitas la antepenúltima es un Porygon 2 de la Neo Destiny no perdón Neo Revelations ahí está Porygon 2 con Delta Beam y Energy Converter la penúltima carta es un Dark Porygon 2 que también es holográfico excelente muy linda también está muy nueva la carta y la última carta es un Cool Porygon promocional excelente con textura mágica y ataque en 3D excelente la verdad que están muy bien cuidadas estas como pueden apreciar por los dos lados sobre todo las penúltimas los dos Porygon que les mostré están en un estado bastante bastante nuevo vamos a ir cerrando la apertura del día de hoy con esta infinidad de Porygon que nos han salido ahí está Dark Ursaring hijo y a quien ponemos ponemos al Dragonair también que vimos con mi primo para que lo recuerden igual que lo recuerdo yo ahí está con los Salamence ahí está con los Salamence y el Dragonair que tiene doble resistencia así que eso chicos ha sido la espero el si es que no es el último video el penúltimo video de la revisión de cartas de Pablo César y su hermano dejen un like un comentario para saber que les ha parecido que cartas les han gustado más nos han salido muchos Porygon así que lo más probable es que a alguno de ustedes les haya gustado alguno de ellos y nada pues dejen un like un comentario para saber que cartas les gustó recuerden que entre todos quienes comenten se sortean códigos para el juego de cartas online de Pokémon y nada pues anímense a dejar un comentario suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en un próximo video con muchos más cartas Pokémon ah y recuerden que si les gustan los gameplays de Persona 4 les voy a dejar el link con el canal de mi primo Héctor para que lo vayan a visitar y también se suscriban así que nada pues chicos ahora sí nos vemos en un próximo video con mucho más Pokémon adiós